Esta obra está culminada al 100%. Lo que ustedes están viendo acá son que vienen a ser pintados, por ejemplo, de las bancas, postes, las banquetas que están acá, estamos colocando dentro de las macetas que ven ahí flores ornamentales. Este arco se ha visto reforzado estructuralmente para su mejora. Esto es un trabajo de pistas y veredas, básicamente, como pueden observar. Ya son cerca de 3.000 metros cuadrados, más o menos, incluyendo veredas, todo, ¿no? Y jardinería, que viene a ser la parte del Gras, 2.900 metros más. Nosotros estamos bastante contentos con esta obra que se acaba de realizar, ¿no? Y yo creo que prácticamente toda la población del Asentamiento Humano Las Delicias, quien le habla en nombre de los dirigentes, nosotros estamos satisfechos con la obra realizada. Estamos sinceramente contentísimos y también le mando un saludo a la doctora Rosa, que sinceramente ella va a estar muy posiblemente para la inauguración.